Venta del producto En Herbalife hay ventas, sin embargo no es un negocio solo de ventas. No se gana un millón de dólares, como gana mucha gente en Herbalife, vendiendo únicamente productos. Pero el dominar la venta directa, te va a dar todo el campo necesario para enseñar a tu grupo a hacer lo mismo. Y allí es donde viene el gran negocio. El vender productos te hace ganar dinero, y el enseñar a otros a vender, te puede hacer millonario. La venta directa en Herbalife, más que una venta de un producto o de un resultado, es la recomendación de un resultado. Es como ir al cine y ver una buena película. Empiezas a recomendarla a tus amigos y familiares naturalmente, o cuando vas a un buen restaurante, un médico o inclusive un medicamento. Igual ocurre con los productos, uno se emociona al utilizarlos, y al tener resultados empieza a recomendarlos a los amigos, familiares o conocidos. Para entender bien esto de la venta directa, me voy a permitir utilizar unos conceptos que me enseñó personalmente el distribuidor número uno del mundo en 1996, León Weisbein. Él dice que hay que conocer lo que se llama el flujograma de la venta directa, para así entender desde el punto de vista profesional cómo funciona el proceso de una venta. Si quieres, toma nota de esto en tu cuaderno, que te va a ser muy útil. Escribe de arriba hacia abajo unos rectángulos con las siguientes palabras adentro, uno debajo del otro. Publicidad, contacto, llamada, cuadrar un encuentro, presentación, cliente, cliente satisfecho, y arriba y a la derecha del cuadro de cliente satisfecho, escribe servicio al cliente. Ahora te lo voy a explicar de abajo hacia arriba. Tu objetivo es tener un cliente satisfecho en cada venta. Para ello debes tener el cliente, y darle un buen servicio o seguimiento. Pero para tener el cliente necesitas hacer una presentación, que puede ser de dos tipos, por teléfono o personal. Para tener una presentación, necesitas cuadrar un encuentro o cita, y ese encuentro lo cuadras gracias a una llamada o a un contacto. Y esa llamada o contacto, la obtienes gracias a la publicidad. Este orden no es precisamente estricto, pero te voy a colocar un ejemplo. Tu botón es una publicidad. Y vamos a suponer que te pregunten en un ascensor o en el banco. ¿Cómo? Y tú le dices, ¿te interesa? Si la respuesta es sí, le puedes decir, por favor, dame tu teléfono, aquí tienes el mío, yo te llamo para explicarte en detalle. No cometas el error de tratar de vender atropelladamente si no es el momento adecuado para hablar, como es ese caso. Al llamarlo, vas a cuadrar un encuentro para hacer una presentación personal o por teléfono, y luego lo harás cliente. Otro ejemplo. Tienes un amigo que te ve por allí y te pregunta qué es eso del botón de perder peso. Si ambos tienen tiempo, puedes allí mismo pasar a la presentación sin cuadrar ningún encuentro. Por supuesto que hay muchísimas situaciones, pero quisiera que te quedaran claros varios puntos. Número uno. Hay que estar siempre preparado para hacer este negocio con herramientas como catálogos, bolígrafos para anotar teléfonos, tarjetas de presentación, fotos de antes y después, volantes y otros. Número dos. El 50% de las veces cuando alguien te pregunta cómo, no es el mejor momento para hacer una presentación. Solamente si la persona que te pregunta tiene el tiempo y la actitud para escucharte tranquilo, puedes hacer la presentación allí mismo. Si no, simplemente cuadra para después. Y tres. El punto más importante a trabajar es la presentación misma. Michael Cole, uno de mis patrocinadores, la resume en tres tipos. La A, la B y la C. La A es 95% testimonio y 5% información. Es la presentación que haces, por ejemplo, a un amigo que ya sabes que te va a comprar. O a alguien que es de tu confianza y que simplemente le cuentes tu resultado y el de otros. Le muestras unas fotos de antes y después y los productos o se los escribas y con eso va a ser suficiente para que te dé el cheque. La tipo B es la más común y es en la que detallas algunos atributos del programa o productos que estés mostrando, además de contar tu testimonio. Y la tipo C es la que se llama asustar al cliente. Y es para aquellos clientes que preguntan demasiado. Y que tú le puedes decir, oye, ya que te veo tan interesado y que veo que no eres una persona común, te voy a explicar otras cosas que te van a interesar. Y le explicas un poco lo de los excesos, las deficiencias, las estadísticas de la OMS, etc. Pero más adelante vamos a trabajar en detalle cómo hacer una buena presentación. Y sobre todo, cómo hacer algo increíblemente profesional con lo que se ha llamado el programa de clientes permanentes. Ahora quiero volver a lo que decía Leon Weissman. Él recomienda que todo distribuidor establezca una base de 50 clientes apenas comience en Herbalife. Él dice que de manera natural, 10 clientes de los 50 van a dejar de tomar el producto porque obtuvieron su resultado y lo dejan así. Otros 10 se van a inscribir como distribuidores y te quedan 30. Mensualmente tu objetivo es reponer esos 20 para mantener la base de 50. Si tú trabajas todo el mes para conseguir 20 clientes y reclutas a 5 personas cada mes que hagan lo mismo, en menos de 3 años eres equipo de presidentes con un cheque de más de 20 mil dólares. ¿Imaginas ganar 20 mil dólares por mes solo por hacer una base de 50 clientes y conseguir luego 20 nuevos clientes por mes y enseñar a 5 personas a que hagan lo mismo cada mes por 3 años? Pues es así. Luego trabajaremos después cómo hacerlo. Con esta pequeña premisa de 50 clientes, Leon Weissman gana aproximadamente unos 200 mil dólares mensuales. Ahora, como eres nuevo, vamos a trabajar para que construyas tu base de cliente rápidamente. Trata de hacerlo en un máximo de 6 semanas para que sigas las sugerencias de Leon. Por estadísticas de Herbalife, la relación presentación-cliente-obtenido es de 3 a 1. Esto quiere decir que de cada 3 presentaciones que hagas, una te va a comprar, los otros dos no. Y aquí aprende algo clave en el negocio de las ventas. Los no existen, pero no te los tomes personalmente. Alguien que dice no, simplemente no entendió que este producto le va a solucionar un problema. No significa que ya no vaya a ser tu amigo o que tú no sirves para esto. Recuerda, 3 a 1. Sin embargo, a medida que tomas experiencia, vas a mejorar esos números rápidamente. Entonces, si quieres tener 50 clientes en 6 semanas, necesitas 8 a 9 clientes por semana. Es decir, 1 a 2 clientes diarios. Leon recomienda que hagas unas 4 a 5 presentaciones al día y así obtendrás 1 o 2 clientes diarios. Coloca esto en tu mente. Si cada día a partir de hoy, haces 4 presentaciones de productos, en 6 semanas tendrás unos 50 clientes. Serás mayorista o supervisor y habrás ganado aproximadamente 2 a 3 mil dólares. Pero si haces solo la mitad del trabajo, ganarás 1 mil a 2 mil. En Herbalife no importa cuánto tiempo dediques, sino cuán intenso sea. Si tienes las ganas de hacerlo, vas a hacer 4 presentaciones por día, pase lo que pase. Hay muchas formas de tener 4 presentaciones al día. Y en los seminarios conocerás gente que lo hace. Acércate a ellos para que te cuenten su plan. Estarán encantados de ayudarte. Tú que te estás iniciando, tienes una herramienta única, poderosa y gratuita, llamada La Lista. Elabora hoy mismo una lista donde vas a colocar a todas las personas que vengan a tu memoria, con las que alguna vez tuviste contacto. Busca agendas viejas, listas de tu colegio, clubs, grupos y otros. Hay muchas maneras de trabajar con esa lista, pero el único objetivo es cuadrar un encuentro con cada persona para hacerle la presentación de los productos o del negocio. En la sección de cómo comenzar, que está en tu manual de carrera, hay una guía para elaborar esta lista que te va a ayudar mucho. Te voy a colocar un ejemplo que yo utilicé al comienzo. Yo cada día tenía en mente a alguien para visitarlo. Con cualquier excusa, iba a casa de algún amigo o conocido mío, y en algún momento de la conversación, mi amigo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué era ese botón? Y yo le decía, mira, es un producto americano para controlar el peso con el cual la mamá de mi amigo Alejandro perdió 16 kilos de forma natural, pero no venía a hablar de esto hoy contigo. Si quieres, vengo mañana y te explico bien. Eso lo hacía si el momento no era oportuno para hablar de los productos. Pero si el momento era adecuado, le explicaba allí mismo. Como tenía las fotos de antes y después, era muy sencillo. Así comencé a vender. Y si había más gente en la casa, les explicaba a todos de una sola vez. Así hacía mis cuatro presentaciones al día, de una sola vez, en una sola casa. Recuerda que la gente compra este producto no por lo que tiene, o porque sea famoso, o porque lo hagan súper científicos, sino porque confía en lo que tú le dices, no solo con la voz, sino con tu actitud. Si tú transmites que el producto es seguro, que puede bajar de 4 a 8 kilos por mes, que son unas 8 a 25 libras por mes, que no va a pasar hambre, y que tú lo estás tomando, te lo van a comprar. Luego trabajaremos en qué responder a algunas objeciones que te pueden decir para no comprarte. Lo cual es normal, sobre todo al principio, porque no tienes toda la confianza. Si después de esta explicación, aún no te queda muy claro, no te preocupes. Empieza a hablar de los productos con la gente que está cerca tuyo, para que practiques. Y rápidamente tendrás el dominio para hablar con cualquier persona. Lo importante no es lo que digas en tu presentación, sino cómo lo digas. Si inclusive hablas al revés de los productos, pero estás convencido de ello, te lo van a comprar. Ahora voy a detallar algunas de las formas más comunes para conseguir contactos. Sin embargo, tu creatividad te puede dar muchas otras que no describo aquí. En el manual de la carrera, en los cursos de la academia o el 5x5, y en los eventos de 1 y 2 días, tendrás más información acerca de cómo trabajar con todas las formas de contacto que existen. Te insisto nuevamente en que lo que vamos a describir a continuación es para tu conocimiento general y para que amplíes tu visión de lo grande que puede ser este negocio. Pero lo principal es que te concentres en trabajar con tus conocidos. Pasemos a describir entonces todos los tipos de contactos. Número 1. La lista 300, de la que ya hablamos un poco. Se llama 300 porque la meta es llenarla con 300 nombres. Para que tengas una idea de lo poderoso de esta herramienta, yo califique al equipo de presidente solo trabajando con mi lista y la de mis distribuidores. A lo mejor piensas que 300 personas o nombres es muy difícil conseguirlos, pero si sigues la guía del manual de la carrera de cómo llenar tu lista, te sobrará nombres, ya lo verás. O si quieres un truco, imagina que puedes hacer una fiesta e invitar a todo el que quieras y que no te costará ni un centavo. Seguro que será grande la lista de personas, ¿verdad? Número 2. El botón. Al principio, como dice John Tartle, que es un Sherman's Club de Elbalife y también patrocinador de Michael Cole y por ende mío, parece que es demasiado grande para llevarlo puesto y uno siente que todo el mundo te mira. Pero poco a poco va tomando, por decirlo así, su tamaño normal en nuestra mente y uno va adquiriendo confianza. Llévalo con muchísimo orgullo, porque con él tienes la capacidad de ayudar a mucha gente. El distribuidor número 1 de 1995 y uno de los más grandes maestros de Elbalife, también Sherman's Club, se llama Alan Lorenz. Y en 1984 se hizo distribuidor porque una persona llamada Christine Lewis estaba con su botón de pierda peso en una discoteca en Londres. Christine Lewis actualmente gana más de medio millón de dólares solamente por haber registrado a Alan Lorenz. Existen básicamente dos tipos de botones, los de control de peso y cosméticos y los de trabaje desde su casa. Te colocas uno u otro según quieras vender o reclutar. Número 3. Home Party o fiestas caseras o House Party también se llama. También conocidas como fiestas de batido. Consiste en hacer una pequeña reunión de ventas en casa u oficina de una persona. Se da a probar los productos, explicando cada uno de ellos y haciendo demostraciones de cosméticos si quieres adicionalmente. También se puede colocar partes del video o de un video para dar una gran imagen de Elbalife. Después de hacer la presentación que dura de unos 10 a 15 minutos, entre lo que se habla y se demuestra, se pasa a una hoja de pedidos donde la persona coloca sus datos personales y marca con una X los productos que desea. Es muy probable que la persona compre el producto y si no lo hace inmediatamente, lo puede adquirir posteriormente. En el manual hay una presentación súper completa acerca de cómo organizar estas reuniones, pero quiero que te quede claro lo siguiente. Mientras menos hables, mejor. De lo bueno se habla poco. No te enrolles en los detalles de cómo hacerla. Si das a probar el producto y explicas un poco de cada uno y pasas una hojita de pedido mientras muestras fotos de antes y después y hablas convencido, te va a salir muy bien. Si tienes el chance de que tu patrocinador te acompañe en una fiesta de estas que organices, invítalo para que aprendas más rápido. Es más sencillo de lo que te imaginas y puedes organizar una fiesta de estas en tu propia familia ya mismo. Mis primeras reuniones fueron un desastre, pero tenía tan buena actitud que igual me compraban. Número 4. Videos. Se pueden utilizar en reuniones con tus amigos y familiares. Hoy inclusive, tengo gente en mi organización que los deja en las puertas de los departamentos, donde vive, con una nota invitando a que lo vean y luego lo recogerán al día siguiente y que si están interesados, llamen. Yo no tenía aparato de video en casa y utilizaba el de mis vecinos y amigos e invitaba a las personas que estuvieran cerca a verlo. Muchos se interesaban al instante. En el almacén puedes adquirir algunos videos que están disponibles en tu país. Otra opción es ver los videos en internet a través de HBN. Número 5. Contacto personal. El cual se hace en forma casual o a propósito. Se puede abordar gente desconocida para ofrecerle los productos, por ejemplo en oficinas, centros comerciales, tiendas donde generalmente los empleados pasan horas sin hacer nada y muchos otros sitios. Haces lo mismo que explicamos cuando te pregunten por el botón. Tengo gente en mi grupo que vive en ciudades donde no conocía a nadie y utilizaron este tipo de contacto para conseguir sus primeros clientes y con seguimiento ahora tienen una base de clientes y distribuidores considerablemente grande. Aquí en Estados Unidos, donde actualmente vivo, vienen cada mes distribuidores de países latinos a ampliar su negocio aquí y esta forma de contacto directo es gratis y muy efectiva. La mejor manera de aprender a hacerla es yendo con alguien que ya lo esté haciendo. Así aprenderás muy rápido y se te quitará el miedo. Número 6. Encuestas. Son muy buenas para abordar a desconocidos y hacer lo que acabo de explicar en el punto anterior. Se utiliza cualquier tipo de pregunta como excusa para sacar un número de teléfono y cuadrar una presentación posterior o para iniciar una conversación allí mismo. Aunque Herbalife tiene algunos modelos de encuestas, tú eres libre de hacer la tuya propia con el tema que más te guste. En los seminarios se explica en vivo cómo trabajar con las encuestas. Tengo distribuidores muy exitosos y equipos tabuladores que todos los días llenan de 10 a 15 encuestas. Eso le toma una hora a dos máximo en el día y venden uno a dos programas diarios, lo que da en ventas entre $1,500 y $4,000 por mes. Número 7. Volantes o anuncios en el diario. Primero que nada deben ajustarse a las normas publicitarias y legales escritas en el manual. La mayoría de los distribuidores se preocupa demasiado por el diseño, color, tamaño y texto de los volantes o el anuncio y descuidan el factor principal de estas dos herramientas, los números. Todo es cuestión de números. Hay ciertas variaciones, pero en líneas generales, se puede decir que por cada mil volantes que repartas, puedes recibir unas 10 a 15 llamadas. Los anuncios dan un poco más de variables, porque a veces se diluyen entre otros anuncios. Pero recibir 15 llamadas es una meta diaria razonable, porque de allí puedes cuadrar unos 8 a 10 encuentros y realizar unas 4 presentaciones diarias efectivas. Digo efectivas, porque siempre hay presentaciones que se cancelan por una u otra causa. Ahora, el efecto de los volantes y el anuncio generalmente es tardío. A lo mejor no te llaman nadie las dos primeras semanas y verás que después de meses recibirás una que otra llamada de un volante tuyo que le entregaste a alguien mientras estabas en la fila del banco hace 3 meses. Leon Weisman recomienda repartir unos 1000 volantes por día por 30 a 10 seguidos mínimo para tener esas 15 llamadas. Pero debes conocer tus números, que a lo mejor requieren menos o más volantes. Recuerda que esto es como publicitar un nuevo negocio. El volante también es una herramienta muy poderosa para establecer contactos casuales, no solo al repartirlos directamente, sino al dejarlos en los sitios que frecuentas diariamente. Por ejemplo, al cajero del banco, en el autobús, al pagar una cuenta, en un restaurante o al enviar un pago por correo, al estar en una fila de gente o cualquier otra que se te ocurra. Son innumerables las ocasiones para darle a la gente tu volante. Ahora te voy a dar un consejo. Si quieres tener un volante que funcione, busca en tu ciudad a los distribuidores que utilizan esta herramienta y que tienen muchas ventas y cópialo. En Herbalife todo se puede copiar, pero insisto en que si eres nuevo, no olvides que tu fuente más importante de contactos es tu círculo de influencia. Te digo esto porque no sé por qué a mucha gente nueva le da por repartir volantes y pueden pasar tres semanas sin que vendan nada por volantes y en vez de hacer presentaciones con sus conocidos, se enfocan en repartir los volantes. Además, gastan energía, tiempo y dinero. Volviendo a la secuencia de la venta directa, en el caso del volante o el anuncio se da completa. El volante, que es la publicidad, genera una llamada. Allí cuadras un encuentro con la persona para hacerle la presentación y convertirlo en cliente satisfecho. Otro aspecto importante de los volantes es que, y yo también cometí ese error, uno se sienta a esperar a que el teléfono suene y pierde todo el día en eso y a veces el teléfono no suena. Lo más inteligente en este caso es tener una contestadora con un mensaje de que estás con un cliente o algo así y que tú le llamarás a la brevedad o como hacen algunos distribuidores que tienen un mensaje que explica el producto. También se puede colocar un horario de llamadas. Cuando por primera vez hice anuncios y volantes, que fue como al año de estar firmado en Evalife, colocaba que llamaran de 6 a 10 de la noche porque era la hora que estaba con toda seguridad en mi casa. Esto es un detalle importante, porque debes colocar un horario en que tú estés físicamente al lado del teléfono, pero porque realizas otra actividad, de modo que si no llama a nadie, tú no pierdes el tiempo. Otra idea es colocar una dirección de correo electrónico o de una página de internet en el volante o anuncio. Lo que quiero explicar ahora es la parte más importante de toda la venta. ¿Qué es lo que se dice en la presentación? Ya sea que estés con un amigo, un familiar, que te llamen por un volante o que tú llames a alguien por teléfono, la presentación es muy similar. No importa mucho lo que digas, sino cómo lo digas. El esquema que voy a detallar a continuación es una guía general y no es rígida. Para cuadrar un encuentro y hacer la presentación, es muy importante que tú desarrolles tu propio estilo con el que te sientas cómodo. Esto también te servirá, te insisto, para cuando quieras explicarle a algún familiar o amigo que vive en otra ciudad. Vamos a hacerlo en el caso de la pérdida de peso. Si quieres, puedes anotar estas preguntas para que te sirvan de guía. La primera pregunta es, ¿estás realmente interesado en perder peso? Esta pregunta ubica a la persona en la conversación. Es como decirle, claro que te voy a explicar, pero requiero tu seriedad y atención. Segunda pregunta, ¿cuántos kilos quieres bajar? Te responderá, por ejemplo, 8 kilos. Y a la cantidad que te diga, tú siempre responde, no hay problema. Porque la gente piensa que esos kilos son imposibles de perder. Y esta frase le da confianza. Si te dice 25 kilos y tú dices, por ejemplo, uff, ya se pierde la confianza. Así que siempre di, no hay problema. Pregunta número 3. ¿Por qué crees que engordaste? Esta pregunta es muy útil, porque hace que la persona se abra un poco y ella misma con lo que dice. Se da cuenta de que come mal, que come de más, que tiene deficiencias y que necesita un producto como este. La respuesta a esta pregunta es casi siempre, perdón, la respuesta a esta pregunta tuya debe ser, te entiendo. Si te dice que está gorda por estrés, dices, te entiendo. Si te dice que es porque no haces ejercicio, te entiendo. Si te dice cualquier cosa, dices, te entiendo. Pregunta número 4. O mejor dicho, respuesta, frase número 4, dices, perfecto. Antes que nada, quiero decirte que yo perdí 6 kilos en 20 días y esta es mi foto cuando estaba con sobrepeso. Y estos son algunos clientes y sus resultados. Entonces le muestran las fotos de antes y después que tengas de clientes locales o del manual o revistas Herbalife o las que vende el almacén de Herbalife que en Estados Unidos se puede adquirir y cualquier país lo puede tener. Una vez que has mostrado el resultado, entonces puedes hablar de las características generales del producto, pero ya has vendido el resultado. Nuestro programa te va a hacer perder peso de forma natural, sin hacer dieta, sin pasar hambre y con mucha energía. Además vas a recibir todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y vas a disminuir centímetros de grasa y celulitis. Te controla el apetito, es muy fácil de usar y te hace ahorrar dinero. Entonces explicas con tus palabras, de manera sencilla, los programas disponibles en tu país con sus precios. Te insisto en que lo que vende el producto no es lo que digas de él, sino la confianza que transmitas. Es decir, el cómo lo dices. De hecho, con tu foto y la de algunos clientes es suficiente para que convenzas a alguien. Número 5, si es una conversación por vía telefónica no puedes mostrar las fotos, pero sí puedes hablar de tu testimonio y el de personas muy cercanas y amigas. Número 6, puedes preguntar cuál es su comida más fuerte en el día, para que le expliques cómo se lo va a tomar. Si te dice el almuerzo, le dices que puede almorzar cualquier tipo de alimento y que va a desayunar y a cenar con el batido, pero que esto lo puede variar diariamente. Por ejemplo, si tiene un compromiso un día viernes en la noche, puede desayunar y almorzar el batido nutricional y va a cenar lo que quiera en la cena o fiesta. Si tiene ansiedad entre las comidas, y digo ansiedad porque no da hambre mientras hace el programa, le dices que puede tomarse otro batido o algún snack de Herbalife. Número 7, por último viene el cierre de la venta. No te dé miedo pedir el dinero. Recuerda que a nosotros nos encanta comprar. Le dices que el batido viene en 3 o 4 sabores, según sea tu país, que escoja uno, o sea que escoja dos de ellos, y que le recomiendas que comience con el programa completo, por ejemplo. Luego le dices que puede pagar con cheque, efectivo, tarjeta de crédito, si se puede en tu país, y listo. Aquí quédate en silencio y no digas nada más. Una vez que hayas hecho tu super presentación, van a ocurrir tres cosas. Número 1 te dice, listo, quiero el programa completo, o el intermedio, o el básico. Número 2, no me interesa. Y número 3, lo voy a pensar. Con cualquiera de las tres respuestas, tú debes estar muy tranquilo y sereno. Recuerda la proporción, 3 a 1. De cada 3, 2 te dicen que no siempre. Si no te compras, déjale tu tarjeta, y que te llame cuando quiera comenzar. Otra opción es que le preguntes para cuándo lo quiere, y lo llamas el día antes de llevárselo. También puedes tener algunas preguntas u objeciones de parte de alguno de los posibles clientes. En el manual, en los entrenamientos, y en los seminarios, se explica extensamente cómo manejarlas, y tornar algo que parece negativo, en algo muy provechoso. Un método eficaz para aprender a tener buenas presentaciones, es grabarse uno mismo al hacer la presentación del producto, frente a algún amigo o familiar. La primera vez que me grabé, lo hice como 30 veces, hasta que más o menos quedé convencido de lo que decía, y cómo lo decía. Otra cosa muy importante al hablar del producto, es tener el producto disponible y mostrarlo. Así es más fácil, porque la gente quiere ver lo que compra. Yo cuando comencé, me propuse hacer lo que mi patrocinador Alejandro Rivielo me aconsejó. Salir con un programa en la mañana, dentro de mi mochila o maguetín, y no dormir hasta venderlo. A veces vendía hasta 4 en un día, y a veces no vendía nada por varios días. Así poco a poco aprendí a conocer mis números. Entonces, para cerrar este tema de la presentación, hazla corta, precisa, muestra las fotos, y ten buena actitud. El resto saldrá solo. Sigamos entonces describiendo otros tipos de contactos. Quedamos en el número 7. Vamos por el número 8. Referidos. Tanto de gente conocida, como desconocida. La fuente de referidos más abundante son los clientes, que gracias a un buen seguimiento, nos van dando otras personas interesadas en los productos. Con ellos lo que haces es cuadrar encuentros, para hacer presentaciones valiéndote del resultado, o la recomendación de quien te lo refirió. Esto es lo que yo más utilizo, porque no cuesta dinero, y es muy agradable. Un sistema muy sencillo y rápido de obtener referidos, es lo que llamamos el sistema Gane Premios con sus Amigos. Este sistema te permite acelerar las ventas notablemente. Yo lo aprendí de uno de mis mejores distribuidores, Osvaldo Figueroa, y su esposa Andreina. Fíjate cómo es. Al entregar un programa a un cliente, junto con el material escrito de cómo tomar los productos, el catálogo y la lista de precios, le entregas una hojita con 12 líneas y le dices, si me das 3 teléfonos de personas que pudieran estar interesadas en los productos, te regalo un portatabletas, por ejemplo, y se lo muestras. Si me das 6, te regalo además un portabatido. Si me das 9, además te doy la cuchara dosificadora. Y con 12 te regalo además el mini batidor de baterías. Puedes decirle que busque la agenda de teléfonos para obtener más nombres en ese mismo momento. Es increíble, porque en promedio obtienes 4 referidos el mismo día. ¿Qué haces con ellos? Los llamas de parte de tu cliente diciéndoles que él te dio su nombre, porque a lo mejor estaría interesado en conocer acerca de un sistema natural para adelgazar que su amigo acaba de comprar. Y cuadras con él un encuentro y haces la presentación. También la puedes hacer directamente por el teléfono. Los premios que das a tus clientes son decisión tuya y hay muchas buenas ideas en los seminarios. Yo tengo equipos tabuladores que hacen 6 y 8 mil puntos al mes en ventas utilizando solo este sistema. Porque al que le vende le haces lo mismo, gane premios con sus amigos. Además le dices al que te da los referidos que por cada persona que te compre, de los contactos que te suministre, le vas a dar un descuento de 4 o 5 dólares en su próxima compra. Como todo en Herbalife, la mejor forma de aprender a trabajar con referidos es estando cerca de un distribuidor que haga muchas ventas con referidos. Número 9. Calcomanías o stickers. Que puedes pegar en cualquier sitio. Las magnéticas son particularmente útiles en los vehículos. Las hay de control de peso y de trabajo desde su casa. Tú puedes mandar hacer una para ti, vale como 10 dólares. Y gracias a estas calcomanías, yo consigo entre 1 y 3 clientes por mes y cuesta 0. Si no tienes carro, pronto podrás comprarte uno, gracias a Herbalife. Pero mientras tanto puedes colocarla en el de algún familiar. Número 10. Internet y correo electrónico. No soy un experto en esto y me gusta mantener el negocio sencillo. Pero definitivamente hay gente hábil en esta área. Si quieres aprender de este tema, pide apoyo a algún distribuidor que haga ventas por internet. Hay muchos sitios gratuitos en la red que te pueden servir de apoyo. Pero insisto en que te enfoques en tus conocidos, pues es mucho más rápido y efectivo. Tengo distribuidores que colocan volantes o anuncios para vender con una página web o un correo electrónico. Pero el concepto es el mismo. A la gente que escribe, se le llama y se le hace una presentación en persona, por teléfono o por email. Herbalife está elaborando un sistema que estará disponible para todos los distribuidores. Así que mantente actualizado con los eventos para cuando se anuncie este sistema de internet. Número 11. Faxes o fax. Es como un volante pero grande que no va dirigido a nadie en especial. Puedes utilizar la guía telefónica y enviarlos en la noche que es más barato. La ventaja es que si el fax es de una empresa, lo puede ver mucha gente. Si tienes computadora, puedes dejarlo en automático y enviar diariamente 10, 20 o los que tú quieras sin que te quite tiempo. Una cosa divertida de los faxes es lo que llamamos el fax equivocado. Escribes un fax dirigido a María, en todas las empresas hay una María, que diga María, ya conseguí la persona que vende los productos para adelgazar de 4 a 8 kilos por mes sin hacer dieta. Es natural y muy conveniente el precio. Ya yo he perdido 3 kilos en una semana. Llámame para explicarte. Saludos, Guillermo. Cualquiera que vea ese fax y le interese, te va a llamar, ya lo verás. Número 12. Mailing o correo. En el que envías información o catálogos, o postales de fragancias, a direcciones de correo que puedes comprar en algunos países, o a través de la guía telefónica. También puedes colocar anuncios o volantes y decir, solicite información por correo a tal dirección. Una de las 10 distribuidores más grandes del mundo del año 2000, y miembro del Sherman's Club, con 6 presidentes de primera línea, comenzó únicamente con el mail order. Su nombre es Chris Carley y vive en Estados Unidos. Número 13. Desprendibles. No es más que un volante grande con unas pestañitas con tu nombre y teléfono que la gente desprende. Los puedes pegar en sitios públicos o locales. Cuando pegues uno, siempre desprende una o dos pestañas para que se vea que ya ha habido gente interesada. Número 14. Pósters o carteles. Que digan, por ejemplo, control de su peso, 100% natural, o algo así. Y un teléfono. La única consideración, tanto con los pósters o los desprendibles, es que no deben ensuciar la ciudad. Y es bueno averiguar si están permitidos por la ley en tu zona, para no tener inconvenientes. Número 15. Para que veas lo creativo que puede ser este negocio, te voy a contar una forma que utilizan los brasileros. Yo creo que nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así. Se llama la entrega equivocada. Consiste en que se va a cualquier oficina o edificio, y se toca el timbre de cualquier departamento, y se dice que se viene a entregar el programa de pérdida de peso que se solicitó. La respuesta casi siempre es que debe ser un error, pero se insiste en que es allí. Pueden pasar varias cosas. Una, que alguien en esa casa o oficina se interese en los productos. Y la otra, que te diga, por ejemplo, no será para el departamento 5, donde la señora María. Y tú dices, sí, a lo mejor puede ser. Y tocas allí, y dices que vienes de parte de la persona donde tocaste al principio. Porque a lo mejor le interesa controlar su peso, o cualquier cosa que quieras decir. Divertido, ¿verdad? Número 16. La agenda perdida. Esta es una herramienta que surgió por casualidad. Resulta que una mayorista mía de Chile estaba muy consternada por haber perdido su agenda con todos los teléfonos de sus clientes. No solo de Herbalife, sino de la agencia de viajes en la que ella trabajaba a tiempo parcial. Yo le dije que por qué no llamaba a varios de los que recordara de memoria su teléfono, o que los visitara con la excusa de pedirles los teléfonos de algunos amigos o conocidos comunes. Y que así aprovecharía de hablar también de los productos. Dicho y hecho. Comenzó a visitar a sus clientes de más confianza. Pero siempre iba con el botón. Y en algún momento de la conversación salía el tema de los productos. Y si era oportuno, hacía la presentación o la cuadraba para después. Vendió cantidad de productos con esa excusa para visitar gente. Imagina, hasta un año después tú puedes llamar a alguien y decirle Oye, ¿sabes que hace un año perdí mi agenda y quisiera me ayudar a recuperar algunos teléfonos? ¿Podría pasar esta tarde por tu casa? Y así tienes la mitad del camino hecho ya. Una estrategia muy buena para tener contacto con gente que llevas mucho tiempo sin ver y a la cual te da un poco de vergüenza llamarla directamente a ofrecerles un producto es invitarlas a tomar un café o visitarlos con la excusa de que tienen tiempo sin verse. Yo lo he hecho y funciona maravillosamente. Recuerda que nadie rechaza una invitación a tomarse algo. Y en este caso cuando tengo el encuentro, por ninguna causa hablo de Herbalife en un inicio. Siempre trato de que la persona hable lo más posible y llegará el momento en que vas a hacer preguntas como ¿Y tú qué estás haciendo? o ¿Qué es ese botón? Y ya tienes la puerta abierta para hablar. Y si te ha interesado, cuadra una cita posterior. Solo si la persona insiste mucho, haga una presentación allí mismo. Pero recuerda primero Social Life y después Herbalife. Número 17. Tomar el producto en público. Ya sea en un restaurante, en un almuerzo familiar, en el break the lunch, en una fiesta. Yo trato de andar siempre con algún producto y tomarlo frente a la gente. Es muy fácil que la gente te pregunte ¿Qué es eso que estás tomando? Y allí inicias la conversación. Es como tener la actitud de tu tienda abierta en toda ocasión. Número 18. Otra manera muy sencilla de hacer contactos con la gente es tener siempre una excelente apariencia física. Esto despierta la atención de las personas a tu alrededor y da pie a que te pregunten por el botón o por tu secreto para estar delgado. Haz la prueba. Mientras mejor vestido estés y uses el botón y estés más flaco, más gente querrá preguntarte. Número 19. También es útil ir a andar con algunas fotos antes y después de tus clientes y distribuidores porque siempre habrá un momento para mostrarlas a alguien durante el día. Número 20. Igualmente el material promocional de Herbalife es muy útil para despertar la atención de la gente. Los tableteros, gorras, coolers, bolígrafos y otros son siempre llamativos. Esto mismo ocurre al andar con los catálogos de productos y muestras de perfumes. Número 21. Telemarketing. Para esto existen varios modelos de guiones. La clave del telemarketing es hacerlo en la zona donde vives para que puedas visitar tú mismo a la gente o invitarlos a tu casa. Se pueden obtener los números de teléfono de la guía telefónica, buscas por el serial igual al tuyo, o listas públicas disponibles en algunos países. Leon Weissman recomienda hacer unas 50 llamadas para obtener unas 4 a 5 presentaciones, ya que muchos números no contestan y mucha gente no va a estar interesada porque no está habituada a este sistema de telemercadeo. Como ves, son muchas las opciones para realizar contactos y tener ventas. Tú que estás comenzando, aplica las que tienen que ver con tu círculo de influencia. Escoge 2 a 3 formas de hacer contactos y hazte profesional en ellas. Quiero aclararte que no es necesario hacer las 20 a 21 formas de contactos explicadas. Es suficiente que sepas manejar 2 a 3, pero recuerda que pronto tendrás un grupo y debes conocerlas todas para que las puedas enseñar. Recuerda que todos somos diferentes y lo que a ti no te gusta, le gusta a otro. Y aquí aprovecho de comentarte una frase que cambió mi vida. El pobre hace lo que le gusta, el rico hace lo que le conviene y poco a poco le descubre el gusto. Hasta que yo no escuché esto, no me escuché. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.